Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Lo quinto por ti estaré en la vida entera Como sea yo te amo Y como yo no habrá nadie que te quiera Como sea yo te amo Yo te amaré en el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días a tu lado viviré Como sea yo te amo Como sea yo te amo Yo te amo Quiero cuidarte y protegerte en mi vida Como sea yo te amo Y sabrás que tú, tú eres mi negrita consentida Como sea yo te amo Así te lo voy ciego yo daré entender y saber lo que siento Como sea yo te amo Con todo mi cuerpo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Como sea yo te amo Como sea yo te amo Gracias por ver el video.